Muchachos, el día de hoy hablaremos de un tema muy sencillo, y más allá de ser poco complejo, se trata de algo que cae en los objetivos, y eso es precisamente lo que quiero con este video, que se haga un foro en los comentarios, que todos leamos las opiniones y puntos de vista de otros, quizá algunos tengan métodos, reglas o leyes, y quizá otros sean unos guerreros bárbaros y todo les importe un cacahuate. El día de hoy platicaremos del arte de hacer dodge en League of Legends, no, no es una habilidosa mecánica coreana, pese a que su significado en español es esquivar, con dodge me estoy refiriendo a esquivar partidas, y es que el otro día estaba jugando mi ranked todo chilling, y me encontré varias partidas donde ya podía ver mi futuro fatal en cámara lenta, todos perdiendo en early, empezando a raguear GG Easy, eres un knob, pantalla de derrota y finalmente esos valiosos puntos de liga yéndose a lo más profundo de lo bronce. Y es que es obvio, las partidas se ganan o se pierden desde la selección de campeones, yo sé que la habilidad es un punto crucial en el desarrollo de una partida, pero también es muy cierto que constantemente las bases de lo efectivo están sustentadas en el flagrante metagame, que cada temporada o parche se hace respetar contundentemente. Ehh, creo que tendría que poner un glosario para ese párrafo… En resumen, trato de decir que la ventaja de un equipo completo suele basarse en lo que esté más fuerte en ese momento o parche, lo que sea más overpowered u OP para los compas. Parte del metagame también se basa en lo que vemos en los juegos y en ligas profesionales, por ejemplo ahorita el Worlds, donde de pronto Fiora se hizo más atractiva para todos y hasta antes nadie lo apelaba, ahorita ya todos son MAINVEYGAR desde 1945. Ya explicado esto va la pregunta del millón, hasta que punto tu consideras que es bueno esquivar una partida en selección de campeones, evitando el riesgo, consciente de que hay penalización de tiempo y puntos de liga, pero si asumes el riesgo y juegas una partida y la pierdes perderás más tiempo y más puntos de liga. Quiero saber cuáles son sus opiniones, reglas y comentarios sobre el arte de hacer dodge, ya que un buen juicio sobre el mismo puede hacerte subir ligas rápidamente, y todos sabemos que ahorita andamos como locos jugando sin parar para obtener nuestros marcos todos cool, contrario a que si juegas todas tus partidas ignorando a Pepe Grillo que te está gritando PINOCHO TE VAN A FOLLAR EN ESTA PARTIDA, pues obviamente nunca vas a subir de liga, ¿lo ves? Es algo un poco subjetivo, en lo que a mi respecta tengo una ley, un umbral que me hace determinar si una partida es dodgeable o no. Primero no troll picks, todos los picks deben de ser sólidos, o al menos deben de tener algo de sentido, estamos hablando de solo queue, así que no podemos esperar combos de un team prehecho. La segunda debe de haber balance, no importa si todos somos AP o AD, pero lo que siempre debe de haber es un tanque, alguien que puede iniciar una batalla y no romperse como un palillo, aparte del support claro, es decir el jungla, el mid o el top, uno de ellos debe de ser un campeón de constitución fuerte y obviamente ese efecto también se aplica a la inversa, de nada sirve tener un team duro como la roca si no hay un daño explosivo. Así que un team correcto sería un tanque, el support no cuenta y un asesino, y obviamente nada de troll picks, o picks jodidamente extraños, si el team carece de esto, entonces yo hago dodge. Y también es importante mencionar ver qué composición tiene el equipo enemigo, hay veces que dices, bueno pues mi team está medio de la verdolaga, pero al contrario está peor, así que chance ganamos, pero si de repente ves que el team contrario trae una formación coreana, pues obviamente el dodge será la mejor opción, pierdes solo un par de puntos y 5 minutos de penalización, y los puedes usar viendo, no sé, juporn, digo, youtube. El dodge es una gran herramienta que no siempre se puede usar, pero cuando puedas yo la recomiendo mientras se use inteligentemente. Muchachos, esto ha sido todo por este video, se han dado cuenta que los breaks están agarrando más candela, cada vez hay más cosas de que hablar, y eso me gusta, y como es tradición ancestral, hoy hay recomendación de juego, y no, 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 no es de barcos, esta vez te traigo un juegazo, que ya me he estado echando un par de días, así que es el culpable de que no haya hecho stream. Se llama EconSoles, que seguido lo andan actualizando, y eso está bien OP, este MMORPG que no le pide nada a grandes como Guild Wars 2, o incluso Archage, que yo no jugaba antes, pero recientemente perdió bastante ritmo. En EconSoles acaban de sacar al Warlock una nueva clase, y también nuevos mapas, si ya lo están jugando encontrarán mucho nuevo contenido, y si son nuevos, la verdad es que no me alcanzaría un video para hablarles de todo lo que se puede hacer en este MMORPG. Hay PvP, hay Dungeons infinitos, solo el sistema de crafting y también el Soul System, que funciona con almas de tus enemigos, estas puedes purificarlas para que activen Soul Skills, y creo que ya me estoy extendiendo mucho. Muchachos, realmente se los recomiendo, es totalmente genial, es gratis, y pueden descargarlo aquí abajito en la descripción de este video, en los comentarios, aparte de comentar sobre el tema, pueden dejarme también su nombre para agregarlos y así jugar en esos días, así que nos vemos por allí. Muchachos, yo me voy, pero no me voy sin antes decirles lo subjetivo. Mi nombre, Robin Master, y nos vemos hasta la fucking próxima. Hey, puedes ver más videos de Robin Master aquí, seguirme en mis redes sociales acá, y suscribirte a este canal dándole click aquí.